Bueno, no voy a poner más porque uno, los estimo y no quiero que les dé a consecuencia de verlo un tumor a ***, no puedan *** tranquilos en sus casitas. Y dos, el videoclip, la canción Majin Buu, su cabeza, sus piernas, su panza gorda. Bueno, lo critica, opina, lo insulta, le dice de todo, pero está bien al tanto de su carrera, está bien al tanto de cada movimiento, de cada video, de cada presentación que tiene Majin Buu. Porque me imagino que a este blogger le dará resultado, porque el objetivo de toda esta gente, ¿cuál es? Tener vistas, que la gente comente, que comparta, porque él recibe por cada visita que tiene su página, dinero. Entonces, ¿de quién voy a hablar? Porque estos pulpines que ahora se las dan de culturosos, ¿no? Sienten que por repetir todo el día, televisión pasura, televisión pasura, televisión pasura, televisión pasura, se les va a ver más inteligentes, ¿no? Se les va a ver distintos, más alternativos, más cool. Entonces, él tiene todo el derecho, este blogger, ¿cómo se llama? Andy, Andy. Andy Insane. Andy Insane tiene... Andy se llama, ¿no? Bueno, Andrés se debe llamar seguro, pero bueno. Este, él tiene todo, tiene todo el derecho. Andy Merino se llama Andy Insane ya. Andy Merino. Andy Insane tiene todo el derecho de decir lo que piensa y de que te gusta un programa, un conductor, quien sea, o no. Lo que no puedes hacer es meterte sobre todo con el físico, ¿no? Porque, digo, Mayimbu está en televisión, está expuesto, que la gente opine de él. A mucha gente no le puede gustar. Quizá a ti no te gusta, a mí tampoco me gusta. Hay gente que sí le gusta, que lo hace reír. Yo no voy a defender a Mayimbu porque trabaja en latina, porque no tengo ganas, porque incluso muchas cosas de las que él dice las comparto. Pero de ahí, a insultarlo, o a decirle marrano, o a decirle que es un mojón, le dijo, ¿no? Y es para decirlo lo más suave de todos los pitos que hemos tenido que poner para poderlo pasar. Pero se nota que este chico, no sé, no soy psicólogo, la percepción que tengo de este chico es que se muere de ganas de ser famoso. Que, aparte, he tenido la oportunidad de ver alguno de sus videos, y siempre está resaltando que tuvo un problema con latina, que le sacaron su video, que no le pagaron no sé qué, problema que ya solucionaron. No, me imagino, no sé, tampoco estoy al tanto de eso. Pero, como que lo repite como para darse importancia, como para decir, mire... El clóset se está quedando vacío. Sí, también me parece. Pero lo repite tantas veces, ¿no?, que parece que eso le da como importancia. Lo hace sentir ahí. Critica algo, pero veo un doble discurso en él. Yo estoy seguro que por más que tú pongas 20.000 posts, que pongas 20.000 fotos, 20.000 memes, y te hagas el gracioso, te mueres de ganas, no de estar en el lugar de Mayipú haciendo lo que hace Mayipú, pero de estar en la televisión y que la gente te conozca, estoy seguro que es tu máximo objetivo. Pero como el talento no te ha dado y que lo único que sabes hacer es insultar, te dedicas a ponerte en un blog a que hasta tus propios seguidores te dieran la espalda. Porque por mucho que uno no esté de acuerdo con lo que haga Mayipú, los insultos racistas y discriminatorios que le ha dado no se los merece nadie.